¿Qué es la fanaticada? Pero ya, ya el camino del Rey Misterio ha terminado, ahora el camino que viene es el de Andrade Sin Almas y a representar a los latinos, y esta noche no va a ser la opción, ya sabe Rey Misterio, ya enfrenté a Rey Misterio en Europa por primera vez, nunca lo he enfrentado ni en empresas independientes, nunca lo he enfrentado, sí fue un símbolo a mis inicios, como luchador fue un símbolo y como para muchos luchadores, como para la fanaticada Rey Misterio, sabe quién es Rey Misterio, enfrentarnos en WWE, y enfrentar Rey Misterio, sí salí con la derrota, porque Rey Misterio sabe quién es el ídolo Andrade Sin Almas, y yo sé quién es Rey Misterio, ¿no? Y me voy a entregar y demostrarle que es el momento de Andrade Sin Almas. Siempre tranquilo, siempre tranquilo. Y hablando un poco de lo mismo, Rey Misterio tiene una gran fanática acá, de forma independiente, él estuvo acá hace un par de años atrás y las fanaticadas son muy locas. ¿Cómo vas a enfrentar al público que probablemente vaya a estar completamente en tu contra esta noche con una gran ovación para Rey Misterio? ¿Cómo va a ser? Mejor para mí, destrozar Rey Misterio, mejor para mí, si la gente está con Rey Misterio, es mucho mejor para mí, no me interesa. Vengo a demostrar quién es el futuro de SmackDown, quién es el futuro de WWE, no vengo a demostrar que si ven, no vengo a ver si me va a apoyar la gente o no. Yo sé que va a apoyar Rey Misterio, o mucha gente me puede apoyar a mí, pero no me interesa si me apoya o no me apoya. Yo vengo a dar lo mejor de mí y a dar una gran lucha, ¿no? Rey Misterio sabe quién es Andradeis en Almas, yo sé quién es Rey Misterio y el encuentro que dimos en Europa les gustó. Esta es la segunda ocasión que nos vamos a enfrentar y a demostrarle a la gente quién es el ídolo y para cambiarle a la gente y que la gente se dé cuenta que yo soy el futuro y la representación de los latinos, para que se olvide de Rey Misterio. A propósito de la representación de latinos, fuiste el primer latino en ganar el título de NXT, una marca que acá en Latinoamérica los fanáticos quieren mucho. ¿Te imaginabas esto cuando llegaste a WWE de pasar a ser campeón de NXT y ahora estás formando parte de SmackDown? No me lo imaginé, pero sí tuve el sueño. Siempre he tenido sueños, siempre me he preparado, siempre he luchado por los sueños, siempre he querido llegar al éxito, siempre he querido ser un luchador más exitoso, siempre he enfocado por mis metas. Sí lo tenía en mente, sí lo tenía. Y cuando llegó el momento y me di cuenta que podía obtener ese campeonato, me preparé y llegó este campeonato. Me preparé y llegó este campeonato, tanto como me he preparado para, era un sueño, era un sueño enfrentar a Rey Misterio, era un sueño enfrentar a AJ, era un sueño enfrentar a Dallas Bryant y ya los enfrenté. Tengo muchos sueños, siempre me preparo para esos sueños. Andrés, tuviste un paso para el NXT muy exitoso, la crítica de muchas de tus batallas, de manera espectacular, y viste gran paso. Pero ha pasado a otros luchadores que quizás dieron el paso a SmackDown, no se les dio la chance de quizás consagrarse también en este paso. ¿Cuál crees que esa es la clave para que eso se te haga así? ¿Cómo es este proceso en lo interno? A lo mejor no lo vemos en pantalla, pero ¿cómo es el proceso interno de pasar de NXT a estas grandes ligas? Para mí cada quien se prepara como él quiere, a ti te preparas en NXT, pero también son las ganas o el hambre o la indicación que le pongas. Yo lo he hecho y en ocasiones mis sueños o mis metas o lo que quiero lograr es fácil, en ocasiones es difícil. Obtener el campeonato, me tardé dos años para obtener este campeonato, no fue fácil, pero también tuve un año difícil, ya que no tenía victoria, tuve un año difícil. Me seguí preparando y me sigo preparando, no sé qué pasa con ellos, no sé qué pasa con ellos, no sé la empresa, no sé. Yo estoy ahorita bien, este año ahora con SmackDown, este año fue para mí, el tiempo que estoy en SmackDown es para que se dé cuenta la gente y los fans del universo de WWE, quién es Andrade Sin Almas y quién va a ser el futuro y la cara de WWE. Hoy, el próximo año, a buscar las oportunidades. Vienen muchos PPVs y pueden ser oportunidades ganando el Flora Rambo, el Moist of the Bank, encabezar un PPV, buscar la oportunidad por un campeonato y hacerlo el de los Estados Unidos o el de WWE. Bueno, volviendo a Rey Mysterio, Rey Mysterio es un ícono no solo de la lucha, sino que se ha transformado en un ícono cultural de México y toda Sudamérica. ¿Sientes tú que, sin embargo, después de Rey Mysterio no ha habido otro gran luchador mexicano o latino en WWE al nivel de Rey Mysterio? ¿Sientes que tiene lo necesario para ser el próximo gran ícono de la lucha latina? Bueno, mira, también estuvo Eddie Guerrero, también estuvo Eddie Guerrero y hizo un buen papel. No simplemente ha estado Rey Mysterio. Yo sé que Rey Mysterio también, cada quien tiene historia, tanto lo poco o mucho que hizo Alberto del Río, lo que hizo Eddie Guerrero. Hoy Rey Mysterio es el que está dando la cara. Ya Rey Mysterio, ¿cuánto tiempo tiene en este deporte? Ahorita para mí es mi momento buscar a llegar a ser más que Rey Mysterio. Ahorita estoy iniciando en WWE, ya Rey Mysterio ya estuvo aquí, ya regresó, ya fue, ya muchas cosas. Ya es un ícono, es una leyenda y claro, eso todos lo sabemos. Ahorita yo estoy empezando y tengo muchos sueños, muchas metas. Sé que puedo llegar a ser más exitoso que Rey Mysterio. Andrade, dos preguntas en una. Uno, ¿qué significa Selena Vega desde que apareció en tu carrera? Y dos, ¿qué significó para ti esa lucha en enero en Filadelfia contra Johnny Gargano, que fue alabada por casi la crítica entera especializada en lucha libre? Pues mira, Selena siempre ha sido, desde que me junté con Selena nos unimos, hoy hicimos equipo. Selena me ayudó mucho y me sigue ayudando, tanto yo la ayudo, le doy consejos, somos como unos hermanos, somos un equipo. Le apoyo y me apoyan todos, nos damos consejos, nos decimos que está mal, que está bien. Y esto es lo que hace el equipo, o estar juntos es lo que lo hace más fuerte, ¿no? Que los hace, que nosotros mismos nos decimos los errores. Este error, esto está mal, esto está bien, para ser mejores, ¿no? Y para ser diferentes a todas las superestrellas de WLV. Y de eso, de la lucha que tuve con Johnny Gargano, pues mira, siempre me entrego como hoy me voy a entregar con Rey Misterio, aquí en Chile. Siempre me entrego, en cada lucha siempre me entrego cuando me subo un ring. Siempre me entrego, siempre doy lo mejor de mí. Y ese momento en Filadelfia con Johnny, me entregué. Este, es un buen luchador, se mueve una química. La gente, o quien la haya calificado, o no sé, que la vieron en un lucha de cinco estrellas, te digo, para mí es algo, es genial, es algo, se siente súper. Pero yo te digo, no, no, simplemente en esa lucha me entrego, me entrego en todas, ¿no? Si así la calificó, se respeta. En ocasiones te califica al menos, te califica al más. Eso se respeta, pero siempre me entrego al Rey del Ring. Claro, también se lleva los méritos Johnny Gargano porque hubo una buena química, ¿no? Y también él se entregó, se entregó en esa lucha. ¿Tendrá bien quién han sido los luchadores que en tu carrera te han ido inspirando y que hasta el día de hoy te han hecho en gran parte el luchador que... Pues mira, en mis inicios, estoy hablando cuando tenía 12 años, inicié a los 13 años como luchador profesional. Tenía 12 años y pues el ícono de la lucha en WWE era Rey Misterio, ¿no? El Rey Misterio, ya que yo inicié con máscaras y eso, pues Rey Misterio era como la leyenda, ¿no? Era ser como Rey Misterio y llegar. Y te digo, se me acaba de cumplir mi sueño, enfrentarlo y en WWE donde lo vi, es algo genial, ¿no? Te digo, mi familia siempre me ha estado apoyando. Mi familia, mi abuelo fue luchador, fue el que inició esto como luchador para mí. Mis tíos, mi familia siempre me han estado apoyando, me han dado consejos, muchas empresas, admiras a mucha gente, ves su estilo. O sea, en la vida no tengo exactamente a alguien preferido, pero siempre en cualquier empresa o de compañeros agarro un poquito, aprendo un poquito de ellos, tanto de consejos como arriba del ring, como movimientos, los movimientos y quiero perfeccionarlos, muchas cosas, ¿no? Tanto en Japón, el estilo un poco más recio, más duro, aprender de mucha gente, ver la gente, ver sus caras, ver su estilo, muchísimas cosas. Aprendes, me gusta aprender de muchas cosas, no me gusta simplemente seguir una línea, ¿no? Me gusta ser diferente y tomar lo mejor y lo que sea mejor para mí, lo que sienta, que puede ir conmigo, con mi personaje. Ayer fue el trade-out acá en Santiago, entonces es que le iniciaste el momento joven. ¿Qué le dirías a los chicos que están buscando el sueño? Quizás en México es el lugar y la cuna latinoamericana de la lucha libre. ¿Qué le dirías a ellos que están acá en Chile, bastante lejos de la industria, para perseverar o clave de entrenamiento? ¿Qué le podrías decir a los chilenos que participaron ayer? Pues ahora ya no es tan lejos, ¿no? Porque el trade-out fue aquí en Chile. Fue aquí en Chile y no fue en México. Porque, como lo dices, México puede haber sido, pero no, fue en Chile. Y es una oportunidad muy grande, tanto para los chilenos, para los argentinos, brasileños, que les queda más, no está tan lejos ir a Estados Unidos o estar en México, ¿no? Que está más cerca de Estados Unidos. Ahora para los chilenos es una gran oportunidad, ¿no? Cualquiera o a que le ofrezcan contrato, tanto a cualquier latino, a los que hayan estado en el trade-out, que le ofrecen contrato, que si en verdad les gusta lo que es la lucha libre, lo que es WWE, si quieren llegar a ser una superestrella de WWE, se preparen, ¿no? Y en ocasiones van a sufrir, va a haber mucho sufrimiento, muchas derrotas, muchas cosas negativas, ¿no? Pero se siguen preparando, yo pasé por eso y ellos lo van a pasar. Espero y cuando les pase una cosa negativa no quieran regresarse a su país, porque van a estar lejos de su familia, van a dejar muchas cosas, ¿no? No tienes vida. Si quieres llegar a ser una superestrella, no tienes, tienes muy tiempo para ti, para tu familia. ¿Qué cosas te pasaron a ti, por ejemplo, negativas, o que te hicieron aprender de muchas caídas? Bueno, muchas cosas, porque ser estrella en México, ser estrella en Japón y llegar a NXT y empezar de cero, no empezar como estrella, empezar de cero, empezar a ir a clases, entrenar con gente nueva, que yo tenía ya 10 años como luchador, ya tenía como luchador 10 años, y empezar con gente que tenía un día entrenando, era algo desesperante, pero pues así es la preparación, así es en NXT y así a todos los prepara de poco a poco, al que agarres el estilo de lo que es WWE. Dejas a tu familia, días festivos, le pasa algo a tu familia pero nunca estás ahí, muchos viajes, llegas de 4 o 5 de la mañana y tienes que ir al aeropuerto, mucho, mucho sufrimiento, mucho, pero pues quiero ser una superestrella y soy una superestrella de WWE, quiero ser el mejor.